Hasta que salga el sol, voy a bañarme el alcohol Voy a tirarte el farol, voy a tener el control Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Me voy a estar sin dolor, quiero tiempo de espectador Me puedo llevar a la carretera, en el generador Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Desde la carretera voy llorando a tu juego Me pague en esa cabeza de camino al infierno Me pide la botella en la que hago en tu recuerdo Me exucita que enero, me enterraré con el cien Tengo demasiado locador en el cuerpo Mi camino siempre tiene que ir dorado de cuerpos Te voy a encontrar mil muros y los guilos y lejos Y un proceso con la bonita, queda todo en fiesta Hasta que salga el sol, voy a bañarme el alcohol A ti no me paro, me voy a perder el control Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Llego tres días sin dormir, no tengo despertador No puedo levantar el pierdo Hasta que salga el sol 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 Llego tres días sin dormir, no tengo despertador Se cifra se bañando la sala Puros echando, bajo el vector Que de mi vaso y muérdeme la cara Para lo que quieras yo me estiré Que soy un rapper y el abogé A las seis de la mañana Después el wiki se acaba Apóntame hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Voy a bañarme el alcohol A ti no me paro, a perder el control Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Llego tres días sin dormir, no tengo despertador Me quiero levantar el pierdo Me quiero levantar el pierdo Atenerador Voy a estar en un solo Hasta que salga el sol Llego tres días sin dormir, no tengo despertador Llego tres días sin dormir, no tengo despertador Pero nunca me puedo volver Se volví a romper Se cifra la pared Tengo cadera sal de lujo Hasta el amanecer La solina ya corré La luz de la mañana se acuerda entre las personas Según estamos llevados, más el bajo y otra la más Ojos culpables y conmigo también hay más Pero mañana hay más A que salva el sol, voy a bañarme mejor A tirarme el farol, a perder el control A que salva el sol, a que salva el sol A que salva el sol, a que salva el sol A que salva el sol, a que salva el sol A que salva el sol, a que salva el sol A que salva el sol, a que salva el sol A que salva el sol